25 de diciembre Con tanto amor el frío no se siente Y por unos segundos viajamos a otros mundos El árbol ya está listo y se prende Prepara tu cartita, que Santi y Baltasar necesitan Saber que tú no quieres lo que tu hermana es chiquita Que empiece la locura, juguetes y aventuras Pide lo que quieras de una ¡Pide! ¡Echa de lo que quiero! ¿Y tú qué quieres? ¡Echa de lo que quiero! ¿Y tú qué quieres? ¡Echa de lo que quiero! ¿Y tú qué quieres? ¿Y tú qué quieres? ¿Y tú qué quieres? ¡Echa de lo que quiero! Aquí tenemos todo para grandes y pequeños La Navidad se trata de cumplir todos tus sueños Con la lista completa, la triste y la muñeca Hasta tu dinosaurio, si hay un 10 en tu boleta ¡Echa de lo que quiero! ¡Echa de lo que quiero! Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero Es el regalo que quiero Dime que quieres tú Es el regalo que quiero Todo el mundo con las manos en el aire Baila como si aquí no te viera nadie Eso sí, eso sí Completos sueños, completos sueños Hay regalos para grandes y pequeños Lo que yo quiero esta Navidad Es cenar todos juntos y celebrar Quiero un abrazo tan fuerte Que se quede para siempre Para siempre yo Te portaste bien, te portaste mal La mejor época del año ha llegado Feliz Navidad a todos Escribe tu cartita ya Rompiendo El 25 de diciembre Con tanto amor el frío no se siente Y por unos segundos viajamos a otros mundos El árbol ya está listo y se prende ¿Y tú qué regalo quieres?